Trabajo como investigador en la escena del crimen Parte 2 Hace unos meses comencé a trabajar en algunos casos un extraño Como investigador en la escena del crimen Los cuerpos estaban siendo encontrados dentro de objetos sólidos Dentro de un árbol, dentro de un edificio y dentro de un automóvil Simplemente no era posible que estuvieran en esos lugares en tan poco tiempo Y los resultados del laboratorio sugirieron que, de alguna manera Los cuerpos se fusionaron con el material en el que se encontraban dentro La parte más extraña del caso fue que la gente dejó de hablar de ello Ningún periódico los informó y nadie los filtró en línea Luego me visitaron dos bichos raros que buscaban ser agentes de algún tipo Afirmando que si publicaba sobre los casos en línea Aparecerían más cuerpos y podrían resolver lo que estaba sucediendo Al final acepté Y se terminó convirtiendo en la próxima víctima Una noche me acosté temprano por una vez Cuando desperté sentí un dolor que lo abarcaba todo Y me preguntaba qué demonios estaba pasando Me encontré de espaldas con cemento duro debajo de mi cuerpo Debido al dolor al rojo vivo en mi estómago Ni siquiera me di cuenta de dónde terminé al principio Solo vi el pilar de piedra que sobresalía de mis entrañas Lo miré con incredulidad Antes de dejar escapar algunos gritos roncos Me olía tanto que apenas podía hacer ruido Puse mis manos contra la piedra sintiendo su frialdad Recé para que esto no sucediera Y me di cuenta en medio de una terrible pesadilla Esta situación es idéntica a los casos que me habían llamado Personas con objetos recortados dentro de sus cuerpos Por falta de una mejor manera de describirlo Cuando acepté mantener los casos publicados Ando sobre ellos en línea Nunca pensé que no solo sería el próximo Sino que las personas que encontramos todavía estaban vivas Cuando se fusionaron en algo El horror de este pensamiento se apoderó de mí ¿Cuánto tiempo vivió Beck para estar todo retorcido entre ese auto? Por todos los medios Debería haber muerto de inmediato El pilar de piedra ocupaba la mayor parte de mi estómago Y órganos importantes Habrían sido dañados o desaparecidos Sollozando en silencio Traté de ver si había alguna forma de retirarme de mi posición El pilar se encontraba en una línea de otros con cadenas que los unían Fueron hechos para hacer una barrera Para evitar que las personas se salgan del camino del parque Y se acerquen al lago A solo unos metros de distancia Se me empujaba hacia arriba Quedaría atrapado en la cadena Decidí que intentaría moverme Con la esperanza de dañar el resto de mi estómago Y matarme más rápido Pero mi cerebro vaciló durante unos largos y dolorosos segundos Escuché un automóvil detenerse en la distancia El sonido detuvo mi intento de moverme Sabía que ya estaba muerto Pero en el fondo de mi mente Me preguntaba si recibía atención médica lo suficientemente rápido Podía vivir Era un pensamiento irrazonable Me faltaba la mayor parte de mi torso del pilar La gente podía vivir sin ciertas cosas Pero no con casi todo el estómago No había un médico en el mundo que pudiera salvarme Aún así, moví mi cabeza hacia el sonido de alguien caminando Tratando de luchar contra el dolor y el pánico Primero vi sus zapatos Zapatos de vestir profesionales, limpios y relucientes No del todo brillante Uno tenía un pequeño rasguño Donde cerré la puerta hace un rato Mirando hacia arriba Vi la cara sorprendida de un hombre llamado Jackalot Llevaba un traje y equipo envuelto en su espalda No esperaba verlo, señor García Sonaba honestamente sorprendido Sin volver a dirigirse a mí Ni intentar ayudar de alguna manera Comenzó a colocar focos altos Colocando una lona blanca en unos minutos Mi rincón oscuro del mundo se convirtió en un blanco resplandeciente También instaló una cámara en un trípode Pero aún no la encendió Las luces parecían pesadas Aunque no tuvo problemas para configurarla He venido dolor Listo para morir Mientras él trabajaba Realmente no debería estar dándote esto tan temprano Pero Tomando un maletín de algún lugar Lo colocó a mi lado Debido a la cantidad de dolor que sentía por el pilar No sentí el pinchazo de una aguja en mi brazo En un minuto el dolor se desvaneció Todo mi cuerpo se volvió cálido y suelto Casi me quedo dormido Pero me dio otra inyección que me hizo mantener los ojos abiertos Todavía me sentía sonoliento pero agradecido por la oposición del dolor Mi cabeza se sentía pesada y la girase a él Su cabello color crema se le cayó de la cola de caballo mientras trabajaba Después de arreglarse el cabello Se sentó unos metros de mí Con las manos en las rodillas estudiando mi situación Gracias Murmuré sonando sonoliento Es algo bueno No está disponible para el público por muy buenas razones De todos modos Si te sientes con ganas Necesito hacerte algunas preguntas Si podemos encontrar un vínculo entre las víctimas Podremos poner fin a todo este lío Se puso de pie para encender la cámara Pero se detuvo cuando volvió a hablar ¿Voy a morir? Pregunté encontrando mi fuerza Si Respondió después de unos segundos Era un milagro que no estuviera muerto ya Todo sobre estos casos iba más allá de la lógica Nada natural podría explicar cómo estaba sucediendo esto O cómo no estaba ya muerto Me preguntaba con qué frecuencia Jack Law Se encontraba con casos tan extraños como este Me dejó sufrir mientras trabajaba armando su equipo Continuó con su extraño trabajo sin dudarlo Ni siquiera parecía que le importara que iba a morir pronto Aparte de una pequeña pausa en decirme mi destino Este hombre sonaba y actuaba amigablemente Pero podría ser completamente diferente bajo esa máscara ¿No van esos calcetines en contra del código de vestimenta de tu empresa? Pregunté finalmente con una risa débil Asomándose por los pantalones de su traje había un par de calcetines verde neón Me dio una sonrisa que casi parecía aliviado De que lo hubiera perdonado por cómo actuó tan fríamente de antemano Lo escuché encender la cámara y lo vi volver a sentarse para ponerse a mi nivel Tomando un portapapeles Lo puso contra sus piernas para revisar las preguntas en la hoja Todavía me sentía sonoliento y listo para desmayarme Se necesitó mucha fuerza de voluntad para mantenerse despierto Me estiré para tocar el pilar de piedra fría para recordar mi destino No iba a caer en una siesta La muerte me esperaba Ahora, señor García Puedes llamarme Carlos, interrumpí Carlos, entonces Dijo con una pequeña sonrisa y volví a su portapapeles Aquí dice que tu madre falleció Ah, veamos ¿Cuál fue tu relación con ella y cómo te cambió su muerte? Puede que no entendía cómo o por qué las personas estaban siendo atrapadas dentro de las cosas Pero, ¿qué tiene que ver mi madre con todo esto? Becky Una de las otras víctimas Aún tenía vivos a sus padres cuando falleció Demonios Nunca antes había perdido a una sola persona en su vida Esta línea de preguntas no se sentía relevante La amaba Y me motivé a hacer algo por mí mismo después de su muerte ¿Qué hay de tu madre? ¿Está cerca de ella? Principalmente le lancé su pregunta para hacerle perder el tiempo Porque sentí que quería desperdiciar la cantidad limitada que me quedaba No tengo nada de eso Vamos a ver Lo dijo en un tono tan natural que me dolió el pecho Durante mucho tiempo sospeché que Jack Klo Era un agente de alguna organización a la sombra Es posible que haya sido un huérfano criado para hacer un solo trabajo Y no tenía ninguna conexión en el mundo El hombre simplemente Un fantasma viviente Tener esa teoría completamente probada en tan pocas palabras Se sintió inesperado Te compré algunos de esos chupadores de crema que te gustaban Están en mi casa Mi llave de repuesto está escondida debajo de mi pequeña rana feliz en el jardín delantero Si quieres ir a buscarla después de que muera Comenté solo porque el pensamiento cruzó mi mente El comentario es una tontería de mencionar Los traje y sería un desperdicio para ellos no llegar a su persona prevista Jack Klo Pareció un poco sorprendido de nuevo Parecía como si nadie le hubiera conseguido nada antes Tal vez esa era la verdad Colocó sus portapapeles a su lado Y luego llevó sus largas piernas contra su pecho Sus brazos envueltos bajo sus profundidades Mientras miraba sumido en sus pensamientos ¿Tienes algún arrepentimiento persistente? Me preguntó mostrando algunas emociones sombrías Que no le sentaba nada bien ¿Qué cosa preguntarle a alguien Mientras tenía una publicación atorada en el estómago? ¿Qué cosa preguntarle a alguien Mientras tenía una publicación atorada en el estómago? Por supuesto, me arrepentí Me arrepentí de morir para empezar Sentí lágrimas calientes en mis ojos Mientras mi final se acercaba cada vez más Un millón de pensamientos inundaron mi mente Debido a la pregunta Tenía tanto miedo a la muerte Y extrañamente al mismo tiempo Me sentía culpable por esos pensamientos No quiero morir tan pronto ¿Por qué es eso? No tengo a nadie Mi padre recibió un disparo en el cumplimiento de su deber Y mi madre murió de cáncer Salí de vez en cuando Pero nunca encontré una persona Con la que quisiera pasar el resto de mi vida Ni siquiera tengo una mascota Ni siquiera un pez ¿Por qué debería querer vivir? Supongo que me arrepiento de eso Viviendo una vida No creía que valiera la pena vivirla Y sin embargo Con ganas de seguir adelante No es justo, ¿sabes? Que quiero seguir con vida Cuando no tengo nada ni nadie Becky todavía tiene mucha gente de luto por ella Ella iba a hacer algo Necesitaba dejar de hablar para ahogarlo sollozo Ya acabado escuchó pacientemente Y comenzó a quitarle el envoltorio a una de sus ventosas Parecía impasible El único indicio de que se sintió un poco molesto por mi diaptriba Fue que simplemente no pude encontrar el comienzo del envoltorio para abrirlo El dolor en mi estómago alejó mis ojos de él Lo que sea que me dio comenzó a desaparecer Y asumí que se me acabó el tiempo Desperdicié toda mi vida y, sin embargo Al final quería que siguiera adelante Solo me falta un poco más para hacer algo Lo que sea Para que todo valga la pena Lo siento Levanté un brazo de él para frotarme los ojos ¿Para qué? Esta es una relación perfectamente razonable Ya caló Respondió Pero aún no había comenzado el envoltorio Te he hecho llorar Sin darse cuenta él mismo Las lágrimas comenzaron a brotar de la esquina de sus ojos Haciendo una pausa tratando de liberar su dulce Levantó una mano para frotarse un ojo Y miró perplejo la humedad de su dedo Más lágrimas comenzaron a salir Y usó las mangas de su traje para intentar secarlas Era un espectáculo extraño Ver a alguien llorar sin saber por qué sucedió Eso es extraño Esto no debería ser posible para mí Sabía que el pensamiento era egoísta Pero me alegré de querer estuviera allí al final Finalmente hice algo en mi vida Incluso si hice algo pequeño Acaba de dejar mi marca en un extraño Que podría no ser completamente humano Olejas de dolor comenzaron a apoderarse de mis pensamientos Y cerré los ojos tratando de apagarlo todo Se estaba volviendo casi imposible respirar Y todo mi cuerpo se sentía como fuego Puede que solo me queden unos momentos Solo podría esperar que mi muerte condujera Alguna respuesta Sobre por qué las personas morían Siendo atrapadas dentro de las cosas Y para que esto no le pasara a otra persona Escuché la voz frenética de Jack Callow Gritando mi nombre para tratar de mantenerme despierto Nunca esperé que le importara tanto El dolor mantuvo mis ojos cerrados Pero los escuché correr a un lado a otro Sobre la lona blanca Lo que sea que comenzó a hacer Sentí que... Sentí que necesitaba verlo Se sentía como si las horas se prolongaran Pero solo pasaron minutos Abriendo los ojos un poco Vi al hombre que me gustaría considerar un amigo Arrodillado frente a una pequeña loza de piedra negra Inclinó la cabeza Y casi tocó la lona La loza negra solo midió unos centímetros de alto y ancho Aún así Emitía un aspecto tan siniestro Sentado encima de la lona blanca Y dentro de los focos brillantes Cualquier poder que tuviera la loza Me asustaba más que mi muerte Que se acercaba rápidamente Abrí la boca para pedirle a Jackalot que se detuviera Las palabras murieron dentro de mi garganta Jackalot levantó la cabeza sobre lo suficiente para mirarme a los ojos Te juro que me hizo un pequeño guiño Entonces Una ráfaga de viento se estrelló contra mí No pude ver nada a través del ruido de la lona aleteando Y casi siendo arrastrada No pude ver nada a través del ruido de la lona aleteando Y casi siendo arrastrada Los focos se estrellaron contra el suelo Saltando chispas La oscuridad se apoderó de mi vista Justo antes de que mi visión se desvaneciera Vi que la oscuridad cubría Jackalot en el suelo Sarcillos oscuros se retorcieron a su alrededor Llevándolo a la oscuridad Y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto Me desperté gritando y me caí de la cama Durante mucho tiempo no pude hacer nada más que gritar Y abrazar mis rodillas contra mi pecho Cuando el miedo finalmente comenzó a desvanecerse Me senté en estado de shot por estar vivo en mi propia habitación Frenéticamente levanté mi camisa Viendo una gran cicatriz donde había estado el pilar Una cicatriz que no tenía antes de esa noche Mis piernas estaban inestables Así que me senté en el piso confundido y aterrorizado Por lo que sucedió esa noche Si no fuera por la cicatriz Habría asumido que todo era una pesadilla Por estar estresado Por trabajar en casos tan extraños Debería haber muerto esa noche Jack Carlos hizo algo para salvarme Y no tenía forma de averiguar su destino Las próximas semanas no hicimos ningún progreso En los extraños casos de recorte Empezaron a acercarse lentamente a la pila de casos sin resolver Mientras tanto Comencé a hacer pequeñas cosas en mi vida Para no tener los mismos remordimientos que tenía antes Primero doné un poco de sangre Y luego me inscribí como donante de órganos Si moría el día siguiente Podría salvar a alguien Esa fue una ligera mejora Con respecto a la vida inútil que había llevado hasta ahora Entonces adopté un conejo Realmente no estaba lo suficientemente en casa para uno Pero aún así lo conseguí La gente del refugio de animales Trabajó conmigo para asegurarse De que tenía todo preparado para él E incluso lo pusieron en espera Hasta que estuve todo junto Ni siquiera sabía que los refugios de animales Tenían conejos Aquí pensé que solo aceptaban perros y gatos Pronto tuve un conejo blanco De un año llamado Pesto Después de todas mis mejoras menores Todavía me sentía culpable Como si no mereciera mi segunda oportunidad Tratando de quitarme de encima esos pensamientos Fui a la tienda de mascotas A comprar más suministros de juguetes para Pesto Detuve mi auto en el camino de entrada Y mi corazón casi se detuvo Cuando vi a alguien sentado en mi Porsche delantero Reuní mis bolsas de compra Caminé y me detuvo justo antes de los escalones de piedra Pensando que podría estar viendo cosas Jack Callow se sentó con un gran abrigo de lana Y una pequeña bolsa de viaje a su lado El lado izquierdo de sus labios estaba desgarrado Y con tantas cicatrices que sus dientes se veían Su ojo izquierdo era un azul apagado Y usaba anteojos Más culpa me atravesó el estómago Pero él solo me dio una sonrisa Me despidieron Me dijo con esa cálida sonrisa suya todavía en su rostro Me emocioné tanto que no pude responder Subí los pocos escalones hasta la puerta principal ¿Puedes tomar esto para que pueda abrir la puerta? Le pregunté tendiéndole las bolsas de la compra Sabía de dónde guardaba mi llave de repuesto No sabía por qué esperó afuera hasta que regresé Extendió la mano para tomar las bolsas Pero algo se sintió mal Concentrándome en sus movimientos Casi dejó caer mi llave cuando me di cuenta de lo que no estaba bien La manga izquierda del abrigo ondeaba vacía No solo se quedó medio ciego por mí Sino que también perdió un brazo Una culpa terrible me retorció dentro de mi estómago No importa cómo viviera mi vida a partir de ahora Nunca podría pagar tal sacrificio ¿Por qué darías tu brazo por alguien como yo? No valió la pena No pude mirarlo a los ojos mientras mi estómago se apeltaba Tuviste la amabilidad de pensar en mí después de conocernos Parece que todavía estás pensando en mí Agregó con una pequeña risa Y levantó la bolsa de suministros para mascotas Para probar un punto Podría haber adoptado un gato Pero adopté un conejo porque me sentía culpable Esa no es una razón suficiente para ir tan lejos Argumenté La gente ha perdido mucho más por mucho menos Sacando una ventosa de su bolsillo Comenzó a tratar de abrir el envoltorio con una mano Extendí la mano y lo tomé para que él lo abriera Solo para que él me ofreciera de vuelta No me atreví a rechazar la oferta Vivió la vida de una persona que no tenía nada ni nadie en su vida Ni un alma pensó en él después de que se conocieron Tenía un trabajo con una organización en la que yo no sabía nada Dado un nombre que reflejaba su inexistencia en el mundo Me di cuenta de repente de que mi vida no tenía ningún valor hasta ese momento Si un pequeño gesto como comprar dulces para un extraño afectó tanto a otro Es posible que haya realizado otros actos extraordinarios sin darme cuenta Me echaron de la estación de recuperación y estoy en un lío No quería molestarte pero no conozco a nadie más Puedo dormir en tu sofá por unos días hasta que pueda ponerme un poco más en orden Él me salvó la vida No estaba seguro de cómo Por eso no cambió cuánto le debía Le habría obligado a quedarse si no me lo hubiera pedido Asintiendo Terminé de abrir la puerta principal para que pudiéramos entrar Todavía no hemos resuelto los casos de los cuerpos cortados No le hice preguntas sobre su trabajo o lo que realmente estaba pensando En ese momento Solo quería que Jack Callow se instalara No lo dijo Pero parecía cansado Le presenté a Pesto Y me sentí a escribir todo esto Cuando regresé para ver cómo estaba Se había quedado dormido en el sofá con Pesto en el pecho Puede que no sepa nada de él Pero confío en él Después de que se recupere Trabajaremos para resolver los casos de cuerpos extraños Sin la ayuda de su misteriosa organización Lo tiraron después de que rompió cualquier regla y me salvó Necesitaba probarme a mí mismo Que lo que él sacrificó Valió la pena A ver, Centauri Va con dos Prá No 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 No